Buenos días Aunque haga este solazo Que entra por aquí Son Las 6 y 37 Ya tengo Las maletas Listas para irme Para el aeropuerto Y Tengo un sueño De la vida Bueno ya he facturado la maleta Grande Ahora voy a desayunar un poco Estaba mirando por arriba hasta que algo Que estuviese bien Pero solo hay un panzando en vanidad Me he bajado abajo He descubierto un sitio muy guay Y voy a desayunar un poco Ya he pasado el control Y se me ha olvidado de quitarme El cinturón Y no me ha pitado Y en Londres Siempre me pita ¿Por qué? ¿Será que en Londres quieren desnudarme? ¿Por qué? ¿Será que en Londres quieren desnudarme? ¡Papa de la humanidad de los compañeros! Y ver Y ver Si ¿Qué haces? Gracias Buenos días, los que me seguís en Instagram y en Snapchat ya habréis visto que llevo aquí un par de semanas y no he podido grabar nada antes porque han sido unas semanas un poco de adaptación. He estado con jet lag y he tenido algún problema con el ordenador, pero ahora ya estoy por aquí y voy a enseñaros un poco mi casa. Empezando por la habitación, aquí es donde duermo, lo que veo por la mañana cuando me levanto. Tengo aquí las tablas, mi neopreno, que ya me lo veréis más de un día. Aquí he tenido que meter toda mi ropa y este es el baño, la ducha súper bonita, con la playa también por ahí. Vamos para la cocina. Es esta que tengo un poco de rastos, mi comida, bueno, tengo más cosas en la nevera. Este es el comedor. La sala donde trabajo un poco con el ordenador. Es un poco de rastos, mi bien, es un poco de rastos. Lo que creo que es muy bonito. ¡Vamos! Bueno, esto es un poco todo, ya iré enseñando un poquito de más cosas, quiero hacer más vlogs chulos de sitios a los que vaya yendo, vamos a ir a un lago que es muy bonito, que tiene como un agujero en la tierra y debajo está el lago, ya lo vloggearé bien y nos vemos la semana siguiente con un vlog o con un hairstyle que también tengo que colgar, no sé lo que colgaré antes, pero nos vemos, no olvidéis de darle like si os ha gustado, suscribiros y seguidme en mis redes sociales que las tenéis abajo y al final de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!